Seguridad pública, pues no hemos parado desde que comenzó todo esto lo de COVID-19, nosotros no hemos parado de trabajar, acatando cada vez las indicaciones que se nos da por parte de lo que es el Comité de Salud, el cual preside el señor alcalde, Eduardo Quiroga, el comisario ha sido muy enfático en cuanto a las medidas que va a tomar o que ha tomado la comisaría municipal, una de ellas como bien lo menciono son las sanciones, las multas que se han impuesto desde que comenzó esto, gradualmente esto ha tenido que irse, hemos tenido que ser más estrictos, hemos tenido que ser más estrictos en este sentido, ya es que la última indicación que tenemos de la primera autoridad municipal, pues es ya que los jueces calificadores trabajan en conjunto con nosotros, pero en lo que es la operatividad en la calle, para que ellos mismos sancionen los lugares donde se estén llevando eventos que no estén permitidos o autorizados. Fíjate que este fin de semana, a raíz del anuncio que dio el alcalde de la sanción o cómo iba a estar trabajando ahora la comisaría municipal, tuvimos, yo no digo que no hubo, no, sí hubo eventos, sí hubo fiestas, música salta, mejor dicho, sí hubo algunas músicas salta, pero la gente, las personas, los propietarios de los domicilios inmediatamente acataban, fíjate, la indicación, al momento que llegaba el operativo con la juez, acataban la indicación. La juez nos comentaba que no tuvo ningún incidente, al contrario, mucha, 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 que las personas cooperaban, ¿no?, cooperaban totalmente con nosotros. Entonces, pues se ve, ¿no?, se siente la, la, pues la disposición, la buena disposición de la gente. A pesar de ello, pues sí, sí hubo gente citada, hubo, hubo gente que está citada ya, ante el juez calificador, ¿no?, pero ahí ellos ya saben el proceso que le van a dar a la, a la citación que hicieron. ¿Continúan los rondines en la calle en la noche? ¿Cómo está el horario? ¿Cómo se está manejando? Nosotros seguimos, como te comento, nosotros vamos a continuar la, la, la orden que tenemos de, de, de nuestro comisario general, licenciado Aníbal Saldesteva, pues es, es que no pare esto, ¿no? Es que no pare. Nosotros seguimos el fin de semana, el operativo, el conjunto de las unidades, a trabajar en la calle, eh, personas que anden sin oficio ni beneficio, o peor aún, que anden conduciendo vehículos en estado de debilidad, pues, el debido, el debido trabajo, el debido proceso, ¿no?, que, que tenemos que efectuar. Yo como jefe de tránsito, de verdad, que les pido que nos echen la mano en ese sentido, ¿no?, que nos echen la mano, de verdad, no se molesten cuando lleguen nuestros elementos, a parar un evento, música alta, ¿qué más quisiéramos nosotros, no?, que todo estuviera normal, todo estuviera tranquilo, por el momento no se puede, y las indicaciones, eh, nosotros las vamos a seguir acatando, las órdenes que hay del, del, del señor alcalde, entonces, eh, todo, pues, en obediencia a, a, a todas las disposiciones que hay.